3, 4, 5... Chicos, lo paran acá, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Lo taclían? Está el pelado, vos, que sos más grande. Perfecto, gracias. Él va a querer, él va a querer. Perfecto, Luis Tortoló. Sí, para cuidado que te estás cruzando vos, pa. Nos organicemos, si nos organizamos... Si nos organizamos, bueno, hacemos muchas cosas copadas. Claro. Dale, sí, sí, por eso dije, hacemos...